Concienciar y motivar a la ciudadanía ante una grave situación que por desgracia vivimos todos. Se buscan donantes de médula ósea y para ello les contamos la historia de Sara, de 8 años y vecina de San Enrique de Guadiaro. Una familia de nuestra localidad ha solicitado repercusión mediática ante un problema de salud que necesita concienciar y motivar a la población para que se haga donante de médula. Les hablamos de Sara, una joven de 8 años de San Enrique de Guadiaro. Con 6 años se le diagnosticó una leucemia linfoblástica aguda. Tras dos años de duros tratamientos y gracias a su familia y al personal médico consiguió salir adelante. Solo tuvo 6 meses de tregua y no quedó más remedio que volver al Hospital Materno Infantil de Málaga. Se enfrenta ahora a una leucemia mieloblástica aguda y es en estos momentos cuando necesita un trasplante de médula. Por eso la donación de médula ósea, una de las pocas que se pueden realizar en vida y la única en la que las células donadas se regeneran completamente, es fundamental para muchos pacientes. Una unidad móvil del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas y Banco Sectorial de Tejidos en Málaga visitará Estepona para realizar la habitual campaña de donación de sangre y plasma. Será el día 26 de marzo en la Parroquia del Carmen en horario de 5 de la tarde a 9 de la noche y los días 27, 28 y 29 de marzo en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche en la Parroquia de los Remedios. Cada día decenas de pacientes en nuestros hospitales salvan su vida o recuperan su salud gracias a la transfusión de sangre y derivados.